Vamos a ver 5 cosas que no sabías hace 5 minutos, 25, perdón, cosas que no sabías hace 5 minutos porque no quiero ver esa mierda de down gameplays, así que vamos a darle. Yo, 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 espera, 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 ya sé que quieres ver el vídeo, pero antes de nada tengo que explicarte dos cositas. La primera es que este vídeo ha sido extraído de un directo que hice de 24 horas en mi canal de Twitch. Y la segunda cosa es que, y la segunda cosa es que como era un directo de 24 horas, pues básicamente está lo que es el contador de las 24 horas. Pero bueno, simplemente no le hagáis caso y ya estaría. 5 cosas que no sabías hace 5 minutos. Let's go. Mira este laberinto en 3D de Steve Mould. Se trata de una representación en 3D de una curva de Hilbert. Mola. Como el líquido azul avanza por el laberinto. ¿Y bien? Es bastante satisfactorio de ver. O sea, sí, pero ¿aporta algo? Este bebé nació sin fosas nasales. A esta condición se le llama arimia. ¡Qué guapo tú! A ver, guapo en plan, es muy mono, parece un alien. Aunque es súper ofensivo esa frase. Pero mola mucho, qué guay. Pero a la vez es como, lo siento por él, ¿no? Pero a la vez es... Oh, qué loco, qué curioso. Y es una anomalía congénita que se causa por la falta de nariz externa. Hasta el momento solo se han reportado aproximadamente 30 en el mundo. Pero no es tan malo, ¿no? Este es Mithail, una cola animatrónica que controlas con una aplicación. ¿Furros? ...segir entre decenas de patrones y movimientos. Pero, pero ¿por qué has colado movidas de furros aquí, tío? Gravity Industries y Domino's Pizza se aliaron para llevar pizzas al festival de música de Glastonbury con mochilas propulsoras. ¡Qué loco! Eso mola. Eso mola mucho. Mola mucho cuando las marcas deciden hacer este tipo de cosas. Hay aproximadamente 2.000 espacias de estrellas de mar. ¿Qué? ¡Qué guay! ¡Hay algo que dispara! ¡Algo que dentro de mí! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ese es Patricio sin pantalones. El inventor de las URL se arrepiente de haber agregado las barras después del HTTP en las direcciones de internet. ¿Por qué? Dice que no sirven para absolutamente nada. Este es un video de un piloto de combate surfeando un conjunto de nubes. ¡Y hola! ¡Oh, qué guapo, tú! Yo también lo haría, si pudiese, claro. Hombre, mola bastante. ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Hombre, confundido está un rato. Eso está claro. Ah, vale. ¡Oh, qué locura! Así se ve una gota de lluvia bajo el lente de un microscopio. Dentro hay polen de plantas, algunas bacterias y restos diminutos de materia orgánica. ¡No hay microplásticos! ¡Bien! La humanidad se salva poco a poco. ¡Bien! Él es pechinoso y tiene el récord Guinness por lograr el mayor número de dominadas en un minuto balanceando un balón en su cabeza. ¿Dominadas? Espera, espera. ¿Dominadas no se refiere a lo de coger la barra y hacer... ¡Uy, uy! No, no, no. Se refiere a lo de lo otro, ¿no? En plan, esto. En plan de toques, ¿no? En total fueron 111. 111. ¿Y por qué no más? ¿Se cayó o qué? ¿Se cayó o qué? ¡Uuuu! ¡Qué guapo! Existirá esto, pero con otras partes del cuerpo. Mira estas inspiradas en una lámpara de lava. Está muy guapo. Pero te ha de costar el riñón entero. O sea, no es nada barato, yo creo. ¿Sabías que para que La Roca acceda a filmar una película, el estudio debe firmar un contrato en donde afirma que el actor dará más golpes de los que reciba? Esto para no perder su imagen de tipo rudo. Y también, si su personaje llega a perder una batalla, éste deberá permanecer sentado y nunca tirado en el suelo. Eso es raro. Entiendo por qué se haría en Hollywood sobre todo, porque son muy minuciosos con esas movidas. Pero, qué turbio, ¿no? Qué turbio. Esta persona tiene en su mano un puñado de plumas de pato. Mira lo que sientes que son. Parece pelo africano. Mola, mola bastante. Qué guay. ¿Has escuchado hablar de la objetofilia? ¿Qué es eso? Se trata de personas que sienten atracción emocional y sentimental hacia un objeto. Solo emocional y sentimental. Erika Labrie se casó en el 2007 con la Torre Eiffel. Eh, raro, ¿verdad? Pero, espera, esto aún no termina. Unos años después se divorció de ésta cuando se enamoró de una cerca roja. Lo siento, Torre. Me voy con una verga. O sea, verja. Perdona, es que no sé leer. Aprendí español el otro día. Vale, este gag sobraba. Pero, sí, qué cojones, qué asco. Bueno, pero respetable. Al fin y al cabo no hace daño a nadie, ¿no? Haz lo que quieras. Las hembras del Cardenal del Norte tienen un parche de incubación. Un lugar sin plumaje en el vientre para proporcionar contacto directo entre el huevo y la piel. Ah, vale. Esta es la pantalla esférica más grande del mundo. Está bien. Wow, qué loco. Vale, eso, eso sobraba. El exterior está cubierto con 1.2 millones de pantallas LED del tamaño de un disco de hockey. Qué loco. Cómo mola. Wow, mira un coche al lado, tú. Un coche al lado, qué pequeñín. Wow, qué loco. Esto mola. ¿Sabías que si pelas una manzana estás tirando casi el 50% de su contenido total de fibra y el 30% de vitamina C? Yo nunca lo hago, ¿verdad? Yo nunca he hecho eso. O sea, la he pelado 3, 4, 5 veces o las puedo contar con las manos las veces que lo he hecho en mi vida. O sea, no sé, me parece un poco una exageración. Simplemente muerde, ¿no? Este es Elowen, un híbrido planta-robot. La planta le envía señales al robot para que se mueva hacia la luz. Ah, está bien. Está bien. Para que la planta pueda recibir bien lo que son las movidas y tal. Está guay. Let's go. Es su trabajo. Trabajar de sirena es mola. ¡Culo! Bastante similar, sí, sí. ¡Hostia, qué guay! ¿Cómo bola? ¡Ey! Muy bien. Muy buena. Además de ser una H estilizada, el logotipo de la marca coreana de autos Hyundai representa el apretón de manos entre un vendedor, la compañía y un cliente. Ah. Vale. Qué bien. Qué datazos, tú. Qué datazos. Sí, sí. Dejad por abajo si conocéis alguno de estos. Y nada. Un beso. Y hasta la próxima. Sí, esto era un vídeo de YouTube. ¡Gracias! Gracias por ver el video.